Hoy es el día de la inauguración de nuestro famoso e increíble laberinto de maíz. Pero, aún no hay laberinto. ¿Seguro que esta psicosa puede hacer el laberinto a tiempo? ¡Claro que sí! Mi C-Mobile hará el laberinto y lo va a decorar súper rápido. Porque es computarizado y funciona con cohetes. El patrón del laberinto está en la computadora y los cohetes están encendidos. ¡Es hora de hacer un laberinto increíble! ¡Vamos, C-Mobile! ¡Guau! ¡Listo! ¡En tiempo récord! ¡Muy bien! Ahora, de vuelta al inicio para inaugurar el laberinto. ¡Soy un genio de los laberintos! ¡No, no, 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 no! ¡Es un cortocircuito! ¡No puedo detenerlo! ¡Sí! ¡Mechabilders, prepárense! ¡Ayuda, Mechabilders! ¡Sí está atrapado en su psicosa que está fuera de control! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy perdido en mi propio laberinto! ¡No te preocupes, sí! ¡Buscaremos la forma de sacarte! ¡Oh, oh, oh, canomito!